Música Muy buenas amigos, bienvenidos a este espacio que Telealama ofrece con motivo de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo a todos y cada uno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones a los comicios de la Alcaldía de Alhama para los próximos cuatro años Como decimos, este espacio pretende que todos ustedes, todos nuestros espectadores tengan la opción de conocer de primera mano y de boca de cada uno de los candidatos cuáles son sus propuestas de mejora de Alhama para estos cuatro años Hoy nos acompañan aquí en el estudio de Telealama los representantes de la formación Podemos el candidato a la Alcaldía, Salvador Benedicto y dos miembros de la candidatura, Cati Belchí y Pedro José Romero Les damos la bienvenida y las gracias por aceptar esta invitación Salvador Benedicto, candidato a la Alcaldía por la formación Podemos Bienvenido Gracias Lo primero que nos gustaría saber, Salvador, el motivo por el que te presentas a gobernar el Ayuntamiento Bueno, lo primero daros las gracias por esta cesión de este espacio porque ya sabéis que últimamente los medios no nos trataban demasiado bien además se ha sabido hace poco en Radio Televisión Española nos han dejado fuera de los expuestos publicitarios y se agradece esta oportunidad de expresarnos Muchas gracias a vosotros Bueno, decir que me presento a la Alcaldía, candidato a la Alcaldía de Alhama como resultado de las primarias que se realizaron hace dos meses y que la verdad que tampoco es que yo tuviera ese objetivo o esa ansia de presentarme sinceramente me ha pillado como de sorpresa pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda y intentaré pues mantener esa esencia de Podemos que dijo Monedero de que Podemos somos gente corriente haciendo cosas extraordinarias Muy bien Cosas que a nivel nacional se hayan visto poder aplicarlas en Alhama Bueno, pues queremos conocer, como decíamos, ofrecerle la oportunidad a los vecinos de que conozcan el programa electoral en este caso, en este momento el programa que presentan para Alhama de Murcia a la formación Podemos Katy Belchín, lo primero, bienvenida y gracias también por aceptar la invitación de Tele Alhama Cuéntanos qué cosas proponéis Gracias a ti por la invitación Bueno, lo voy a leer porque no quiero que se me olvide nada porque ya voy teniendo problemas de memoria y es importante que se sepa lo que llevamos Aparte, por abreviar del tiempo para que después mis compañeros expongan dos puntos muy importantes Bueno, primero, la limitación de los sueldos del consistorio porque creemos que no es ético que cualquiera de los gobiernos anteriores que hemos tenido es que lo primero que hagan, la primera medida que toman o lo primero que aprueban, que sea subirse el sueldo y más en estos tiempos de crisis sabiendo los sueldos tan bajos que tiene la gran mayoría de la gente Luego, hacer unas pistas deportivas gratuitas en el recinto ferial o sea, aprovecharlo para que así los críos tengan donde podéis irse a jugar al balón o sea, sí, al baloncesto, al fútbol Luego, promocionar un festival anual de bandas del pueblo porque sabemos que hay bastantes grupos que tienen interés por salir adelante que no tengan que acudir a la tele nacional para poder que sean conocidos entonces, ayudarles de esta forma a través del pueblo Luego, una red urbana de carril bici que no consista en pintar unas bicicletas en el asfalto Luego, también un servicio de bus gratuito para pedanías porque sabemos que si hubiera más movilidad con las pedanías pues vendrían más aquí al pueblo a comprar Luego, también una red de apoyo local de reutilización de enseres hay gente que, oye, su economía le permite cambiar de electrodomésticos, de muebles pues entonces, crear esa red para que haya contacto entre gente que a lo mejor lo pueda necesitar lo que a otros le sobra La extinción de pirotecnia ruidosa en eventos festivos porque sabemos, tanto a los perros como a las personas autistas como a la gente mayor eso le causa bastante malestar Luego, también hacer una asamblea ciudadana vinculante con los presupuestos o sea, que se pueda decidir contando con el pueblo en qué se gasta el dinero no en macroproyectos Implantar protocolos de actuación ante agresiones sexuales en locales de ocio Centro de información para la integración de residentes extranjeros Garantizar el cumplimiento y protocolo de acoso escolar También, dar charlas en los colegios sobre la importancia de la igualdad y de esta forma, pues quizás, ayudaríamos a que hubiera menos tanto acoso escolar como el famoso bullying Luego, también aumentar el apoyo en los centros escolares con necesidades especiales Sabemos que hay niños que les cuesta más el aprendizaje entonces, pues, aumentar si hay que meter más maestros, pues que se metan Asistencia médica móvil en la hospedanía semanal para que la gente mayor, sobre todo, quien no tenga vehículo pues que tengan la asistencia que se merece Bonificar las vacunas obligatorias de las mascotas Porque sabemos que hay muchísima gente que sí, le gustan los animales pero su economía, pues a lo mejor no le permite el tema de las vacunas Entonces, así evitaríamos que se quedaran animales sin vacunar Luego, también, la creación de un servicio municipal de asesoramiento y orientación laboral especialmente dirigido a personas jóvenes porque hay gente que no quiere estudiar o no sabe o no le gusta y entonces, por lo menos, que tengan la oportunidad de saber qué puedo hacer en la vida para ganársela Luego, también, una cosa muy importante, que sea obligatorio poner a la entrada de las salas de juego un cartel advirtiendo del riesgo que conlleva la adición al juego como la ludopatía porque bien sabemos que hay muchos jóvenes que están enganchados incluso padres o madres de familia que se gastan el dinero que tienen para comer eso es un vicio que quizá a lo mejor si tuvieran más advertencia como por ejemplo se han puesto los carteles en los paquetes de tabaco pues quizá ayudaría a menguar esa adición Luego, también sabemos que hay muchísima gente mayor que está sola entonces, queremos aumentar la asistencia a personas con edad avanzada o con movilidad reducida por ejemplo acompañarle a las tareas cotidianas como por ejemplo ir al banco hacer la compra visitar al médico etcétera Sí, creo que lo que tenía en la chuleta lo he dicho todo Ahora, es muy importante la propuesta que va a decir Pedro Muy bien Pedro, José Romero, gracias Cati Cati Belchí, la candidata número 2 de Podemos muchas gracias por esta explicación de las líneas principales y Pedro José Romero, candidato va a ser el número 6 en la lista también te doy la bienvenida aquí a Tele Alhama y agradecerte pues que al igual que a tus compañeros hayáis aceptado la invitación de esta casa para hablarnos de esas propuestas que lleváis cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Bien, Ayada Marihuelta, muchas gracias como sobrevallaban tanto Salva como Cati Pues aparte de las propuestas que no son pocas y que podremos desarrollarlas más adelante conforme se vaya avanzando la campaña electoral y vaya avanzando el proceso que nos va a llevar hasta estas elecciones municipales y autonómicas pues tenemos dos grandes noticias dos grandes temas que tratar uno era un punto consensuado tanto por el círculo de Alhama como con los compañeros de Podemos Regional y de Podemos Nacional con los que estamos en permanente sincronía y coordinación y otro es una noticia que tristemente ha salido a la palestra a día de hoy mismo ayer ya estaba en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación digitales y tradicionales y que entrará más en detalle Salvador porque consideramos que es bastante importante bastante serio y que hasta ahora no vemos que ninguna otra fuerza política se esté siquiera pronunciando al respecto nos parece muy grave pero vámonos primero a la parte buena a la parte propositiva a la parte en la que la buena gente de Podemos nos comprometemos porque nosotros no prometemos como hemos demostrado en el Gobierno de la Nación y en el Gobierno Regional con María Marín como líder de la oposición de facto a todos los efectos sino que nos comprometemos con lo que decimos y lo llevamos a cabo en cuanto tenemos la ocasión como hemos tenido en el Gobierno de la Nación y como esperamos tener también estamos seguros de que vamos a poder hacerlo en el Gobierno Regional y en el Ayuntamiento de Alhama y es que desde Podemos estamos comprometidos de una forma que salta a la vista con la sanidad pública con los servicios públicos con la educación pública de hecho a día de hoy se ha presentado otra iniciativa otro compromiso de Podemos para promover desde el Gobierno Regional una ley de comarcalización ¿en qué consiste una ley de comarcalización? en que por desgracia a día de hoy en esta región de Murcia en la que algunos tanto se quejan de que lo mal que nos tratan supuestamente desde Madrid pues tanto la capital Murcia capital como las ciudades más importantes estamos hablando ahora mismo de Murcia, de Cartagena, de Lorca absorben el grueso de la inversión de los presupuestos regionales y las comarcas estamos un poco dejadas de la mano de Dios se ha hablado de la comarca del Altiplano el Altiplano existe se habla de la comarca del Noroeste pero ¿qué pasa con la comarca del Bajo Guadalentín? estamos en el centro de la región de Murcia somos geográficamente el centro aunque no lo seamos a otros niveles y en un tema tan fundamental tan básico para todos como es la sanidad pública estamos permanentemente abandonados llevamos mucho tiempo abandonados ya no solamente porque se nos prometa como aquí en Alhama que se va a construir un nuevo centro de salud o que se va a ampliar el nuevo centro de salud ahora tenemos una nueva promesa de última hora bueno, antes de meter mucho prometer y después de metido no sigo nosotros nos comprometemos a que para esta región del Bajo Guadalentín para este municipio de Alhama que tanto lo necesita para nuestros vecinos de Totana para nuestros vecinos de Majarrón para nuestros vecinos de Librilla que están con un servicio de urgencias que se les quitó y tienen que irse para cualquier urgencia tienen que irse hasta la Risaca como nos tenemos que ir también desde Alhama por desgracia y son kilómetros de distancia y es tiempo y ese tiempo puede ser vital para salvar una vida los compañeros de Totana los vecinos y vecinas de Totana tienen que irse al Rafael Méndez que ya no solamente por la distancia y porque está cerca de Puerto Lombrera sino que por desgracia todos tenemos noticias de lo mal que está el área 3 de sanidad las manifestaciones que han tenido que hacer tanto los trabajadores sanitarios como los vecinos y vecinas para solicitar que se mejoren los servicios públicos de salud porque es que estamos con unas listas de espera increíbles y con unos servicios tercermundistas que no casan para nada con el relato que se nos hace del gobierno de López Miras de que tenemos superávit que Murcia es la mejor región económica de España que va a la cabeza en crecimiento crecimiento sí pero crecimiento para quién y cómo lo más básico que tenemos y que es fundamental para las generaciones más mayores y para las generaciones más jóvenes que es la educación y la sanidad están abandonados en Mazarrón los compañeros de Mazarrón los vecinos y vecinas de Mazarrón y de Camposol y de tantos otros pequeñas pedanías y núcleos de los municipios del Bajo Guadalentín se tienen que ir hasta el Santa Lucía en Cartagena si quieren llegar y salvar la vida tienen que coger una autopista de pago porque si van por la carretera les pueden dar la uva y las cuestas del cedacero una vez expuesto el problema creo que todos los televidentes y todos los vecinos y vecinas pueden estar de acuerdo con nosotros en que esto es de extrema necesidad y es de urgencia la propuesta que nosotros proponemos porque no nos comprometemos con denunciar lo que está mal sino que proponemos soluciones y nos comprometemos a llevarla a cabo cuando nos den responsabilidades de gobierno como así ha sido en el gobierno nacional como hemos dicho nuestra propuesta fundamental es la construcción pero sobre todo la dotación de personal de un hospital comarcal para el Bajo Guadalentín como lo tienen en otras comarcas aunque por desgracia también estén intentando desmantelarlo como ocurre con el hospital de Yecla con el de Cieza que tiene una plataforma de usuarios y de defensores que afortunadamente velan por él porque si fuera desde las administraciones públicas por desgracia lo habrían quitado ya tenemos el hospital del Mar Menor que no es un simple hospital comarcal es un hospital general universitario y tiene muchas más competencias a ese respecto pero nos corresponde en el Bajo Guadalentín en Alhama nos corresponde por población tenemos casi 100.000 habitantes hospitales como el de Cieza atienden a 50.000 personas el del noroeste en Caravaca que sí que es importante obviamente porque además están a cierta distancia del resto de hospitales pero también tienen una cobertura poblacional de escasamente 60.000 personas ¿por qué en el Bajo Guadalentín no tenemos que tenemos que tenerlo ya un hospital cercano a 10 minutos de Totana a 10 minutos de Alhama a 10 minutos de Mazarrón tenemos terrenos donde podría construirse perfectamente conocemos urbanizaciones que están justo en el límite entre los tres municipios los vecinos de Aledo también tendrían un acceso muchísimo más rápido para poder llegar que no tener que irse nuevamente a Rafael Méndez en paz con esa construcción y esa dotación de ese hospital comarcal con un número de camas suficiente para la población que va a atender con un número de especialistas para reducir las listas de espera con un refuerzo además de la sanidad pública de los centros de salud que dependerían de esa nueva área de salud porque tendría que ser entendemos que debería gestionarse una nueva área de salud que además descargaría la carga que tienen los tres hospitales a los que nos vamos desde el Bajo Guadalentín tanto la Risaca como el Santa Lucía de Cartagena como el Rafael Méndez de Lorca o sea sería una solución en la que todos ganaríamos ganarían las comarcas que dejarían de soportar esa carga extra y ganaríamos sobre todo los vecinos y vecinas del Bajo Guadalentín que necesitamos urgentemente que se refuercen los servicios sanitarios que hemos pasado una pandemia de la que se suponía que todos íbamos a salir mejores pero ciertas administraciones regionales como el gobierno que tiene las competencias de sanidad el gobierno regional de López Miras lo que están haciendo es recortar la sanidad pública para obligarnos y forzarnos a irnos a la sanidad privada que gestionan amiguitos suyos pero ¿qué pasa? que no todo el mundo puede permitirse esa sanidad privada tampoco entonces ¿qué pasa? el rico vive y el que no es tan rico ¿no? nos parece injusto y como bien digo aparte de denunciarlo nuestra propuesta es firme y el compromiso es firme María Marín cuando sea la presidenta de la comunidad autónoma desde la consejería de sanidad correspondiente va a hacer todo lo posible para que tengamos por fin un hospital comarcal en el Bajo Guadalentino y aquí en Alhama como has dicho ¿no? y aquí en Alhama porque en el centro neurálgico de la comarca ¿verdad? exacto muy bien muchas gracias Pedro por tu explicación y bueno el candidato Salvador Benedicto cuéntanos de qué nos vas a hablar tú bueno la verdad es que tenía pensado hablar de otras cosas que nos afectan al municipio por ejemplo el hecho de que llevemos 10 años para ampliar el ambulatorio o el estado de la carretera que sube al Berro y a Jebas pero la verdad es que ayer viendo las noticias locales nos asaltó la noticia de de la operación es Mamé que se han efectuado 54 inspecciones en explotaciones ganaderas de los municipios de Alhama de Murcia Cartagena Fuente Álamo Torre Pacheco y Totana se han investigado 250 balsas de purines 20 depósitos de de estiércol también de origen animal y se han se ha saldado con 15 personas investigadas como presuntos autores de delitos contra el medio ambiente lo que me ha llamado más la atención es que en 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 las vías de comunicación locales en todas las noticias siempre ha habido comentarios y sin embargo hemos visto estas noticias y nadie dice absolutamente nada cuando nos parece de un gran calado y de gran importancia el tema del medio ambiente y que nos afecta tan de lleno en en el municipio el problema sobre todo viene con con el hidrato de amoníaco que se encuentra en la urea de los animales pasa a los orines y de los orines pasan a una balsa de estas balsas de de purines entonces hay una normativa existente que dice que para que este hidrato de amoníaco no llegue al aire y se filtre con se junte con el hidrógeno y llegue a la atmósfera en partículas que es el aire que respiramos al final si las balsas no están debidamente impermeabilizadas también se filtra por el suelo y ya hemos visto los efectos como el mal menor y como cualquier corriente de agua subterránea que coja también va a terminar contaminándola incluso ese agua puede llevar a consumo humano nos parece una noticia muy importante y el hecho de que por ejemplo se ha saldado con 118 infracciones es un claro indicador de que se hacen demasiado muy poco a menudo estas inspecciones con la importancia que ello lleva y nos ha parecido también muy chocante el hecho de que todo el mundo guarde silencio cuando es algo tan importante que nos está no es solamente afectando el día de hoy sino que si esto se sigue haciendo llegará un momento que nuestros hijos y los descendientes de nuestros hijos no puedan respirar el aire o no puedan beber un vaso de agua entonces nos parece muy importante el hecho de que todo el mundo calle y que todo el mundo nos imaginamos que claro se debe a la localización de una gran empresa de Bienalama y todo el mundo pues parece ser que le da miedo pronunciarse al respecto desde Podemos hemos demostrado que nuestra valentía va a decir cosas que nadie se atreve a decir entonces queremos pronunciarnos y queremos decir que desde Podemos de Murcia ya llevan un año intentando proponer que estas inspecciones sean mucho más eficaces mucho más estrictas y que cuando una explotación ganadera de estas características que no cumple con la normativa para proteger al medio ambiente como es cubrir las balsas y impermeabilizarlas pues sencillamente si no cumple con la normativa se deberían de clausurar porque lo que no puede ser es que estén contaminando y que sigan haciéndolo entonces tenemos la obligación también de hacer una llamada al orden una llamada de atención a esta empresa y decirle que una empresa cuando se la da de ejemplar y de que es parte de tu familia y todo eso debería asegurarse de que el ganado con el que está usando sus explotaciones provenga de granjas que realmente cumplan la normativa porque si estás usando un ganado de granjas que no cumplen la normativa estás como siendo en cierta manera cómplice y para que esto siga pasando cuando esto debería ser algo que debería determinar tajantemente no debería seguir produciéndose entonces queríamos decirlo por eso porque parece ser que nadie lo dice incluso formaciones que llevan coaliciones con verde y verde y verde ser ecologista no significa decir soy verde si eres ecologista tienes que reivindicar estas cosas no puedes pasarlas por alto no te puedes dar tanta importancia y tirarte una pre-campaña que si el parque que si el parque y que pase algo de esto y no darle importancia porque esto realmente es lo importante porque es el aire y es el agua que van a respirar y van a beber nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos esto es lo importante hay que cuidar el medio ambiente y hay que intentar por todos los medios de que estas prácticas ilegales no se sigan produciendo y eso era nuestra intención de comunicarlo alguna propuesta más queráis que la gente conozca algún tema pues yo creo que ya sea unos minutos si queréis aprovechar para cerrar el programa si te parece Salvador como lo vamos a emitir en momento en campaña electoral puedes aprovechar para dirigirte a la cámara y pedir el voto y los motivos por los que consideráis que os pueden votar los vecinos ahí tienes la cámara para dirigirte pedir el voto pues pedir el voto sencillamente lo que he dicho antes que en Podemos somos gente corriente haciendo cosas extraordinarias y que estamos deseando demostrarlo aquí en el municipio y creo que ha quedado bastante patente como se han logrado muchísimas cosas a nivel nacional y la diferencia que todos hemos podido ver de legislatura del PSOE solitario y esta legislatura basada del PSOE en coalición con Podemos se ha subido dos veces el sueldo el salario mínimo se ha subido un 8% las pensiones se han aprobado leyes como la ley animal que tanto falta hacía entonces se han conseguido muchísimas cosas la ley de vivienda la ayuda al alquiler la limitación de los precios de alquiler se han conseguido muchísimas cosas que en legislatura donde ha estado el PSOE gobernando en solitario no la hemos visto entonces hemos demostrado que realmente somos una fuerza que cambia las cosas y estamos deseando demostrar eso mismo aquí en el municipio Katy, quería apostar una cosa sí, quería apuntar una cosita insistir en el voto y en que nadie se quede en casa porque tenemos claro que la derecha no se queda nadie incluso los llevan con sillas de ruedas a votar entonces los que más se abstienen es la izquierda y eso el abstenerse lo que conlleva es que le está favoreciendo a la derecha entonces ánimo a que salgáis a votar todos todos sobre todo los de izquierda muy bien alguna cosa que quieras añadir Pedro la gente la gente de buena voluntad que generalmente es gente de izquierda aunque también hay gente de otras sensibilidades políticas que es buena gente todos tienen en esta afortunadamente tienen donde elegir en estas elecciones que están por delante y que no se queden en casa porque no les guste absolutamente nada de lo que ven o de lo que creen que tienen conmoción para votar que sepan que con nosotros con Podemos pueden contar que Podemos llevamos 8 años defendiéndoles y vamos a seguir defendiéndoles protegiéndoles con el escudo social con el escudo climático con las medidas que hemos expuesto aquí para el municipio de Alhama con propuestas valientes y necesarias como la del hospital comarcal y denunciando que esos pocos que hacen las cosas mal y nos afectan a todos como dicen en algunos lugares que me hacen la paga pues que que se empiecen a hacer las cosas bien tenemos que agradecer al SEPRONA a la Confederación Hidrográfica del Segura a los organismos que están pendientes y velando por nuestro medio ambiente y por nuestra salud y que han sido fundamentales en estas investigaciones que se están llevando a cabo por esas filtraciones de agua por esos pozos ilegales y pero tenemos que reforzarlos tenemos que dotarlos presupuestariamente tenemos que promover darles los medios para que nos puedan seguir defendiendo mejor todavía de lo que lo llevan haciendo y tenemos que ser valientes tenemos que estar con ellos y entendemos que os pedimos que estéis con nosotros porque nosotros tenemos valentía para transformar y vamos a seguir transformando a mejor Pues muchas gracias Pedro José Katy y Salvador por haber venido aquí hasta Telealama para explicar vuestras líneas de programa y vuestro proyecto para Alama para los próximos cuatro años muchas gracias gracias por ver el video gracias a todos gracias a todos